El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir del 10 de junio su país impondrá un arancel del 5% a todos los bienes provenientes de México, hasta que cese la inmigración ilegal. El presidente Andrés Manuel López Obrador y gobernadores semanados del Partido Acción Nacional acordaron avanzar en la edificación de un acuerdo nacional por la concordia, así como en un gran proyecto de infraestructura para cada entidad. El senador Ricardo Monreal anunció el inicio del proceso en el Congreso Mexicano para la ratificación o no del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Ismael Oliver, el abogado español que defiende al dueño de la siderúrgica Altos Hornos de México, Alonso Ancira, detenido en España con fines de extradición, pedirá su puesta en libertad bajo el supuesto de la inexistencia de riesgo de fuga por la edad y la diabetes que padece el acusado. El obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, propuso a trabajadores de Altos Hornos de México y a la Junta de Conciliación y Arbitraje pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador la designación de un interventor administrador que garantice el funcionamiento normal de esa empresa y no se vea afectada la situación laboral ilegal de su fuente de trabajo. El abogado Gabriel Regino acusó este jueves al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de fabricar culpables y promover un juicio a modo en el asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, cometido en Nuevo Laredo el 13 de enero de 2018. La mañana de este jueves detuvieron en la ciudad de León a la exalcaldesa priista Bárbara Botellos Santibáñez, debido a una denuncia por realizar una malversación de fondos públicos durante su administración.